Después de dejar a la selección peruana tras perder el repechaje para Qatar 2022, a Ricardo Gareca el karma sigue persiguiéndole. Un nuevo club lo descartó. Esta vez fue Rosario Central el que dio marcha atrás en su intento por contratarlo. El Tigre era el elegido al candidato a la presidencia del canalla, Koki Moretti, pero el ganador de las elecciones fue Gonzalo Belloso, quien eligió a Miguel Ángel Russo como nuevo DT. Con este traspé el técnico bonaerense sigue sumando decepciones a su carrera, pues también fue boceado para dirigir a Independiente de Bellaneda, River Plate y Boca Juniors, y finalmente ninguno lo fichó. Lo mismo ocurrió con las ofertas que le llegaron del extranjero. Los intereses del América de México, Cruz Azul, Santos de Brasil y Atlético Nacional de Medellín, no prosperaron. Según el periodista Peter Arevalo, esta situación que está viviendo el flaco se debe a que quedó estigmatizado como entrenador de selección. Los equipos no terminan de convencerse que esos siete años de buen trabajo con la federación peruana puedan ser replicados bajo otras circunstancias. Se les indica además como un adiestrador. De combinados nacionales con pocos recursos humanos, se lo ve como un especialista en potenciar jugadores de nivel medio, no como un administrador de riquezas. En ese sentido, opciones como dirigir a México o Uruguay se quedan en el aire, y sus posibilidades se reducen a cuadros de la CONCACAF o alguno de la CONMEBOL como Ecuador, que es el único que no tiene seleccionador al igual que los celestes. El entrenador Gustavo Alfaro culminó su contrato con la tricolor al finalizar su participación en el Mundial de Qatar 2022. Por esa razón, sus dirigentes le tocaron la puerta a Gareca. Hubo un contacto de alguien, no digo que es oficial, de la Federación Ecuatoriana, con Gareca y le preguntaron si es que le gustaría dirigir a la selección de no darse la continuidad de Alfaro. Él les dijo que no porque aún respeta que siga teniendo chances de dirigir a la tric, aseguró el periodista norteño Roberto Bonafont de DirecTV Sports. Es increíble que después de una campaña llena de éxitos con la bicolor no pueda conseguir trabajo, que una clasificación mundialista después de 36 años, un segundo, tercer y cuarto lugar en la Copa América no sean suficientes para convencer a algún club o selección. Si bien se comentó que los 3,7 millones de dólares anuales que ganó con la blanquirroja serían un impedimento para recibir ofertas, se supo que el Tigre está dispuesto a bajar sus pretensiones económicas, con tal de continuar su carrera. Con 64 años desea seguir asumiendo nuevos retos para alimentar su trayectoria en el banco, que incluye cuadros como San Martín, Independiente, Talleres, Colón, Argentino Junior, Santa Fe, América de Cali, Universitario de Deportes, Vélezar, Philippe Almeiras. A lo largo de su carrera dirigió 705 partidos, de los cuales ganó 307, empató 139 y perdió 205. Además de sus logros con Perú, también conquistó una Copa con Mebola en 1999, un Nacional B de su país y cuatro títulos de Liga Argentina con el conjunto de Liniers. Mientras espera que prospere la propuesta correcta, el Tigre no se queda de brazos cruzados. Se estrenó como expositor en conversatorios de liderazgo. Fue contratado por diversas empresas privadas en el país para dar charlas. Uno de sus eventos denominados como Transformar un grupo de talentos en un equipo ganador. Fue un gran éxito, como también lo fue su conferencia detrás del Mundial que generó una enorme expectativa en Trujillo, Chiclayo y Lima. Ahí estuvo acompañado por su preparador físico, Néstor Bonillo, y el expresidente de la FPF, Edwin Oviedo. Perú siempre es un país que uno agradece y ve como posibilidad, pero hoy en día necesitamos que siga su camino y nosotros el nuestro. Eso no quiere decir que no se mantenga el afecto o el cariño. Perú es un país que nos da motivos para venir permanentemente, afirmó el natural de Tapiales. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que Ricardo Gareca no puede conseguir equipo para dirigir? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.